¡Ahhh! 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 Nuevamente los adueñamos del abisco! ¡Ahhh! Que levanten la mano a los solteros, que levanten la mano a las solteras, que la gente todo el mundo va viniendo para abajo y todo se presta para adentro y para afuera. ¡Ahhh! Que levanten la mano a los solteros, que levanten la mano a las solteras, que la gente todo el mundo va viniendo para abajo y todo se presta para adentro y para afuera. Cuando la sacude, 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 uu y la saca, uu, uu, sacude Si contra la pared la quiero ver, sacude la quiero ver, tal que la vez aprende Si cuando la sacude, 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 uu, uu y la saca, uu, uu, sacude Cuando la sacude, 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 sacude Muéle y se la doy, cuando la sacude, quiere porque voy, sacude y la saca Muéle y se la doy, cuando la sacude, quita esperando pa' meterle Y ahora sí quiero que aprestes mucha atención. Este es el momento de hacer palmas. Palmas sobre palmas sobre el patón chardino por suerte de manzana, palmas suerte de manzana, chardino por suerte de manzana. ¡Está esperando mames de Defensa! Woo wow, dale para atrās baby sube. Dale mami sigue así, no easy sacude. Que te quiero comer de entera, que espera, dime que sí. Ahora ponte de espaldas pa mi, mi familia. Oui d'ewl, 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 d'ewl y sacude. Que te quiero comer de entera, que es peda, dime que sí. Que te quiero comer de entera, que es peda, dime que sí. Que levanten las manos y los solteros, que levanten las manos y las solteras. Que la quiten todo el mundo, va vendiendo para abajo, entonces presta para adentro y para afuera. Que levanten las manos y los solteros, que levanten las manos y las solteras. Que la quiten todo el mundo, va vendiendo para abajo, entonces presta para adentro y para afuera. Cuando la sacude, sacude, sacude Y la saca, sacude, sacude Cuando la sacude, sacude, sacude Y la saca, sacude, sacude Mueve y se a la dos Cuando la sacude Y tal pero no va a meterle Yes De tus socillas De tus socillas De tus soñillas De tus soñillas Otro pa' la colección El arma secreta Antillery Este es un perro argentino Oh wow Yeah, I'm the rock maker I'm the rock maker Gaby Punky Blood Eso es Artillery Music Oh wow La pintería en Argentina Alejalo Winny Shop Otros niveles musicales Seguimos trabajando fuerte Salí del pelo Salí de tu plaza Y ponete a la cara Esto es Artillery Adel Cusco Caber Young Paul de Producer D.D.T.J. Lurian Artillery Baby A Fin A Fin A Fin A Fin Gracias por ver el video.